Increíble que no se haya dado cuenta de ese desvío de Aquino. Fulgencio va a venir con el cobro. 41 minutos y contando para que se termine esta primera parte. El Atlas buscando el gol que le dé ventaja a Tigres. Por momentos aguantando y por momentos también tocando la puerta. Fulgencio saca este disparo, golazo. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cotenza! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Qué clase de pelota prendió Fulgencio! ¡La clavó en el ángulo! ¡La colgó en la portería de Carlos Felipe Rodríguez! ¡Lo deja sin posibilidades! ¡Y el Atlas ya está tomando la ventaja! ¡Y está ganando este partido uno por cero! ¡La sonrisa, la ganadía! ¡El festejo de la afición atlista a todo lo que da! ¡Y no sé si aplique por las que mueres! ¡Es un gol por la salud! ¡Gol que beneficia con cinco cirugías de parada vendido a niños de zonas marginadas de nuestro país! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Cómo pesa la jugada arbitral! ¡Sí! ¡Que no era córner pero me dijeron que siempre sí! ¡Y fue correcta la marcación! ¡Pero de ahí se deriva este golazo! Con esa condición particular acerca de lo que originalmente había sido la decisión del árbitro La estrategia, la pelota detenida es una jugada planificada en el laboratorio de los entrenamientos Y confirmamos...